Super Astro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42-63. Super Astro Sol para este sábado 4 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 6-6-2-4, el signo Capricornio. Verifiquemos ganadores Super Astro Sol, 6-6-2-4 Capricornio, 66-24, signo Capricornio, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro. ¿Qué te hace, millonario? Feliz tarde.